Bueno, buenos días, un saludo para todos. Vamos a comenzar nuestra sesión de análisis en vivo hoy lunes 7 de la mañana. Estamos 31 de agosto, último día del mes. La recomendación es que por favor aquí en nuestro canal de YouTube se suscriban a nuestro canal aquí en el botoncito rojo y le den en la campanita para activar las notificaciones. Estamos 4.670 suscriptores el día de hoy. Vamos a tratar de llegar a los 10.000 suscriptores para final del año. Entonces, por favor, necesito que nos colaboren y que compartan el canal lo que más que pueda para que más personas puedan aprovechar todo el contenido que tenemos aquí. Vamos a comenzar con el análisis en vivo esta semana. Siempre yo le doy aquí esta semana. Le voy a impacto alto. Y aquí aparece que en noticias de alto impacto tenemos bastantes, pero vamos a ver cuáles son realmente importantes. No todas son realmente importantes, ¿no? La decisión de tipos de interés del Banco Australiano se mantienen igual. O sea, es una noticia importante, pero ya saben, al generar solamente volatilidad 23.30 al mantenerse iguales. Luego tenemos el martes, nada interesante. Por aquí esto de la balanza comercial sí podía afectar un poquito negativo el dolor australiano. Nada más. Y finalmente el viernes 4 de septiembre tenemos dominando agrícolas y cambio en el empleo en Canadá. Ese día el USCAD se mueve interesante. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Dominando agrícolas al día de hoy, recuerden que esto va cambiando a medida que va pasando la semana, se presentan negativas, negativo para el dólar, y la tasa de desempleo en Canadá aumenta en 0.1. O sea, no es un aumento muy drástico, que también el empleo baja poco. O sea que tendríamos negativo el dólar canadiense, ¿sí? El viernes. Entonces vamos a ver finalmente qué puede suceder. Esto, mi recomendación, es que lo vuelvan a mirar el jueves antes de que pase la noticia. ¿Listo? Vamos a hacer entonces el barrido. Recuerden que cuando yo hago este análisis es la primera vez que me enfrento a la pantalla en la semana. Son las 7 de la mañana, entonces apenas estoy viendo por primera vez la pantalla. Así como la dejé yo el viernes, así aparece hoy en día. O sea, yo el fin de semana no me pongo a hacer eso. Muchas personas recomiendan que el domingo ver esto y planificar la semana y ver las que ya están hechas, no sé qué. Realmente para mí el fin de semana es de descanso. El domingo es 100% de descanso, de compartir con la familia o de estar simplemente haciendo nada ahí, sobreviviendo nada más, respirando. ¿Por qué? Porque siempre es bueno para mí que el cerebro deje de descansar un poco. ¿Listo? Es solamente eso. Bueno, entonces Libra UD. Estoy esperando aquí que el precio termine de bajar. Viene en un movimiento bajista y su alto más alto. Luego no pudo continuar. Vamos a esperar. ¿Qué pasa cuando llegue a esta zona de soporte nuevamente en el 1.79? Está lejos, o sea que no pasa nada. Libra UD se encuentra con una línea de tendencia semanal que viene desde muy atrás. Sí, entonces hay que esperar a ver qué reacción pueda tener en este precio. El 1.42 más o menos. Tenemos una reacción interesante que tiene un nivel de resistencia que ustedes lo pueden observar. Este nivelcito está bien, bien interesante. Entonces deberíamos de esperar a ver qué pasa en ese nivel. Un nivel interesante. Se encuentra con la línea de tendencia. Se encuentra con ese nivel. Vamos a ver qué reacción puede tener. Desde mi punto de vista, viene a rebotar aquí en el 6.178. Llego a menos 27. Puede que llegue a menos 6.8. Un precio más o menos de 1.42. Y en ese nivel ya podríamos estar esperando que el precio comience un descenso. Sin embargo, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Él viene con un movimiento alcista. Entonces, de continuar con ese movimiento alcista, lo que plantearíamos aquí sería arriba, abajo, arriba, abajo, patrón M. Que mientras no cambie de estructura, y esto es algo que yo siempre estoy reiterando, es que mientras el precio en diario no cambie de estructura, yo sigo con un movimiento a favor de la dirección del diario. O sea, aquí voy a revisar, menos 15.000. Sí, aquí en menos 15.000. ¿Qué observo? Observo con claridad que es un precio muy importante que ha tocado varias veces y que ha respetado una y otra vez. O sea, que es muy probable que aquí el precio vuelva nuevamente y dé un movimiento adicional, al 1.42.500. ¿Sí? Entonces, mientras se mantenga, yo continuaré con un movimiento alcista diario. ¿Por qué? Porque es un alto más alto que el anterior. Posible retroceder su movimiento. Entonces, hay que esperar a ver si retrocede, seguramente si retrocede y en esta zona cómo reacciona. Si reacciona hacia arriba, meto la compra. Si reacciona hacia abajo, pues definitivamente cambio de dirección. Entonces, al final termina siendo exactamente lo mismo. Libracat. Qué bonito movimiento el que se está generando. Viene hacia un alto más alto. El patrón que se forma es un hombro. Cabeza, hombro invertido. Lo que vamos a hacer aquí es trazar un Fibonacci. Desde el punto bajo hasta el punto alto. En marco de tiempo diario. Ya este lo puedo quitar. Viene de 2.61. Está bien. Vamos al marco de tiempo diario. Aquí yo tengo esto. Voy a revisar si este precio realmente es un precio que ha sido respetado una y otra vez. Voy a recorrer aquí un poquito este cablecito. Voy a recorrer para el dedito mejor. Ok. Listo. Entonces ahí está. Vamos a revisarlo hacia atrás. Marco B. B de las japonesas. Hace un precio importante. Miren máximos, mínimos. Uf. Es un precio súper, súper relevante. Súper, súper relevante. Que ahorita respetó, rompe y empieza un posible retesteo. ¿Qué podemos revisar aquí? Que de abajo arriba tenemos una zona 6.1, 7.8. El 6.1 es súper, súper clave. De manera que voy a trazar otro aquí. Más pequeño. Muchas veces conecta el 6.1 con el 7.8. En este caso no lo hacen. O sea que yo voy a esperar un retroceso a esta zona. Y cuando el precio retroceda a esta zona. Voy a ver de qué manera lo hacen. De hecho mañana tenemos una clase súper importante. Que se llama Pivo 1.2.3 o 1.2.3 Pivo. Y esa clase nos muestra. Cómo el Fibonacci conecta una y otra y otra vez en las mismas zonas. Entonces si ustedes observan aquí. Miren la zona que realmente es relevante. De abajo arriba en la última corrida. El precio. Conecta muy bien. Voy a ponerlo aquí. De abajo hasta arriba. Perfecto. En la última corrida de este punto a este punto. El precio conecta muy bien. En el 7.8 cercano a este 6.1. Y en el movimiento de bajada. El menos 27 conecta perfecto. Entonces. ¿Qué es lo que estoy buscando? Miren este menos 68 donde se mete. Esta es la zona realmente relevante para mí. Esta es la zona entre el 173.500 y el 173. O sea entre el 173.500 y el 173. Ahí es donde está. Esa zona es la que yo voy a buscar como zona de compras. Entonces se encuentra cercano a llegar a ese nivel. Y en ese nivel yo podría estar buscando movimientos de compra. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy simple. Muy muy simple. Ese 173.500. Entonces aquí voy a trazar una línea de contratendencia. Y cuando el precio llegue aquí. Voy a buscar que la línea de contratendencia se rompa. ¿Para qué? Porque yo sé. Que aquí. El precio tiene altas probabilidades de comenzar a subir. ¿No? Entonces al tener ahí altas probabilidades de comenzar a subir. Voy a. Si me puso esto. Si me puso esto. Dame un segundito. Ese era. Ok. Listo. Ustedes ven aquí. El precio tiene altas probabilidades de comenzar a subir. Entonces yo en esta reacción. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar un movimiento más pequeño. Para poder entrar con un menor stop. Porque si no el stop me quedaría acá. Es un stop gigante. Si no el stop me quedaría como de. Más o menos. Unos 150 pips. Pues lo cual no es tan. Tan relevante. ¿No? Yo lo que voy a buscar es que el precio haga esto. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Y cuando llegue realmente acá a la zona donde me interesa. Que rompa. Retestella. Y ahí es donde yo tomo el trade. ¿Listo? Entonces por ahora dejo la línea de contratendencia. ¿Sí? Y espero con paciencia a que el precio la rompa. Para eso también puedo colocar yo. Una alerta. Y la alerta es un cruce hacia arriba. Una vez por cierre. En el gráfico de una hora. Que me muestre cuando realmente está rompiendo ese nivel. ¿Listo? Libra dólar. Marca de tiempo diario. En un movimiento alcista bastante, bastante claro. Llega a menos 27 posibilidades de retroceso. Yo ya quito este pibú. Hago una línea de tendencia más larguita. Sencillo. Se los acerco un poco. Observo que no venga ninguna contra. Contraflujo por aquí. Que yo no venga un contraflujo de nada. No está bien. Un poco super alcista. Entonces en este orden de ideas. Teniendo más o menos esta velita roja. Observo desde donde viene la corrida. La corrida viene desde aquí abajo. Más o menos hasta acá arriba. Recuerden que ese es el nivel menos 27 que teníamos anteriormente. Ustedes ven de abajo arriba. Está topando al menos 27 aquí. Y bueno. Entonces es posibilidad de que empiece a hacer un retroceso. Trazo el fibo. Reacomodo la zona. Simplemente doy espera que el precio vuelva ahí. No es nada más. Libra neocenandés. Movimiento bajista 100%. Nada de retrocesos. Y el dólar hace un bajo más bajo. Esto es súper, súper importante. Al hacer un bajo más bajo. Lo único que yo puedo hacer es corregir el fibo. ¿Listo? Ahora vamos a ver si el bajo más bajo ya llegó al 1027. Está muy cercano. O sea que este movimiento ABC ha finalizado. Entonces yo hago un nuevo fibo. De arriba. Abajo. Esto es lo que va a la corrida. Y voy persiguiendo el precio. Entonces esperaríamos retroceso. Y nuevamente hacia abajo. Dólar yen. Miren lo bonito del dólar yen. Vamos a continuar con su movimiento bajista. Sacó a la gente. Y ahora continúa. Es muy simple lo que vamos a hacer aquí. Pero eso todavía no lleva al menos 27. O sea que yo voy a marcar el menos 27. Y voy a ir a buscar una nueva entrada. Una nueva entrada de arriba a abajo. Está formándome un patrón natural W. Y ese patrón natural W. Y ese patrón natural W. Es muy interesante. Porque. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Natural W. Y posible movimiento al final del menos 27. Entonces yo hago aquí esto. Comodo mi zona. Después de acomodar la zona. Voy y reviso. Cómo ha reaccionado en este nivel del precio anteriormente. Continuar. Y. Voy y miro. Es una zona bien bien interesante. Miren como aquí fue soporte. Resistencia. Soporte. Soporte. Es. Un nivel. Bien bien interesante. Entonces. Pues lo mantengo. Que esperará que el precio llegue a este nivel. Para volver a buscar ventas. Listo. Muchas personas se fijan en los canales. Si. Eso es válido. Muchas personas me dicen. Aquí hay canales. Miren. Es que. Si usted observa. Aquí hay un canal. Precio abajo arriba. O abajo arriba. Listo. Maravilloso. Que le vaya bien con su canal. Yo no tengo nada. En contra de los que operan ese tipo de cosas. Simplemente. Para mí. Es mejor la conexión. De varias. Cosas al mismo tiempo. O sea. No es. No es simplemente. Una sola herramienta. Listo. Entonces. Me enfoco un poco más. En tener mayor conexión. Y bueno. Pues aquí. Demostrazo la línea de contratendencia. Y esta línea de contratendencia. Pues todavía le falta llegar a la zona. Para comenzar a bajar. Y ven lo que se forma. Se forma un patrón súper interesante. Hombro. Cabeza. Bajo más bajo. Y nuevo hombro aquí. ¿Listo? De hecho. Si el precio. Miren el 78. Si el precio. Comodando esto aquí perfectico. Si el precio. Hace un movimiento. A veces aquí de subida. A. Más o menos aquí. B. Y C. Yo trazaría el truco del Fibon. Del punto bajo al punto alto. Más o menos. Y. Y. En ese orden de ideas. Pues básicamente. Aquí en el menos 27. En el 78. En la ruptura de la contratendencia. Dentro de este mercado. Tomaría un trade. En este 106.500. Sin ningún problema. En venta directa. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Dólar franco. Está súper bajista. Pero muy lejos. Busca en la misma situación. Euro dólar. Sigue su movimiento. Así está natural. Eso es normal. Arriba. Abajo. Abajo. Podría darnos una oportunidad de compra. Más o menos en este nivel. En caso de que haga una vaina. Así. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Y aquí nuevamente. De la explosión. A tocar la línea de tendencia. ¿Listo? Entonces tendríamos que estar ahí pendientes. Por ahora está lejos. Australian dólar. B. Movimiento súper súper alcista. Trazo línea nuevamente. Simplemente es darle seguimiento al precio que traemos. Colaboro con un nuevo Fibonacci. Y listo. Espero un nuevo movimiento abajo para volver a comprar. No me meto nunca en estas contratendencias. Nunca. Nunca me meto en las contratendencias. Siempre a favor. Mire lo que tengo aquí. Si el precio bajara a esta zona. Encuentro. Línea de tendencia. Nivel de Fibu 61.8. Nivel de soporte resistencia. Patrón M. O sea. Tengo muchas cosas. Que el precio me podría indicar que va hacia arriba. O sea. No me precipito a buscar lo que no tengo que buscar. ¿Listo? El agua de cat cambia de dirección. Ahora un movimiento alcista nuevamente. Cuando rompe 78. Se va al 127. 161.8. Ya lo estamos viendo como conecta a perfección. Su movimiento alcista. Lo único que tenemos para trazar es desde acá abajo. Entonces vamos desde acá abajo. Hacia acá arriba. No es nada más. Entonces. Teniendo eso claro. Simplemente. Quitamos este. Sabemos que está rebotando en una zona súper importante aquí. 161.8. Y vamos a buscar un nuevo movimiento hacia arriba. ¿En dónde conecta? Patrón hombro. Cabeza hombro. Conecta aquí en este nivel 6178. Y vamos a revisar si este nivel sí realmente es importante en el tiempo. Como para que nosotros podamos aprovecharlo. Es un nivel intermedio. Tienen que. Es un nivel intermedio. No es un nivel tan tan relevante. El de abajo sí era más relevante. Entonces pueden ver acá abajo si había un mega nivel. En el que rebotó realmente. Entonces. Es un nivel intermedio el que tenemos. O sea que no es una posición que uno diga. Uf. Qué maravillante. Pero de todas maneras. Esperamos retroceso. Y a ver qué. Qué termina sucediendo. Audellén. Sigue con su movimiento alcista normal. Hace un alto más alto. Yo simplemente corrijo. El rodador está lejos. Y el oro. Bueno. El oro tenemos una posición alcista. El planteamiento que tenemos es muy simple. Yo le. De hecho les hice en las historias de Instagram. Del viernes. El planteamiento de aquí del oro. Simplemente es línea de tendencia alcista. Rompe. Retestea. Toma el trade. Y va para arriba. Vamos a ver ahorita una nueva oportunidad. La nueva oportunidad se presenta en la ruptura de esta contratendencia. Vamos a presentar este riesgo de beneficio. Tengo una posición ahí. En compra. Sí. Que va corriendo. Está acá lejos. Y bueno. Lo que va a suceder aquí. Es que simplemente. Este es el rango fijo. Voy a trazar un Fibonacci desde el punto bajo. Hasta el punto alto. Abajo arriba. Y miren lo bonito de esto. Aquí va a dar una conexión súper súper interesante. Este es el Fibon que yo recomiendo. De abajo arriba completico. Luego tenemos otro Fibon. desde este punto hasta este punto. Y miren lo que sucede. La zona del 78 está aquí. Si yo me pongo el Fibon acá. Se acerca muchísimo. ¿Ven? Entonces va a mirar el Heikinashi. Miren desde donde me dice que debo de trazar. La primera desde acá abajo. La segunda desde aquí. Sí. Los dos al mismo nivel. 6, 1 y 7, 8 se encuentran en esta zona. ¿Listo? Entonces si 6, 1 y 7, 8 se encuentran en esta zona. Miren los dos. Aquí están. 6, 1 y 7, 8. Los dos 6, 1 están súper cerca. Miren el nivel de soporte. Miren el nivel de acá. Miren esta belleza. Bajos, 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 bajos. Máximos. Bajo. Este precio es súper súper importante. Este es 120 cachos. No sé, voy a tratar de ponerlo por aquí. 129. Ese 129 es un lindo precio. 129.0. Para buscar una compra. Está en todo el 61.8. Está en todo el 78.6. Vamos a buscar la herramienta Rango Fijo. En donde nos está dando la mayor cantidad de órdenes. Vamos aquí a FX. Rango Fijo. Voy a trazar desde acá hasta acá. O sea, márquenme absolutamente todo. Y denme el punto de mayor. Ahí está. Esa es la zona de mayor operatividad. Ahora, trazo el rango fijo. Ups, lo quité el fijo. Ahora, trazo el rango fijo. ¿No quiere, no? Ahí está. Ahora sí, trazo el rango fijo en la última corrida. De abajo arriba. Incluyendo todas las velas. Y me muestra el mismo precio. Trazo de arriba abajo. Y me muestra un precio un poco más abajo. Entonces, me quedo. Tienen las herramientas como marcan una y otra vez los precios. ¿Listo? Entonces, es muy probable que en este 41, 19.41, tenga muchísima fuerza para comenzar a subir. Entonces, 19.41. Yo me voy por el 19.29, que es un precio de soportar resistencia súper fuerte. El 19.41 también está súper marcado. Tiene máximos. Tiene mínimos. Tiene máximos mínimos. O sea, es un precio súper, súper potente. Este 161.8 está... En vez de 161.8 está súper fuerte. Me quedaría con este nivel. Y más o menos plantearía una orden de ese tipo. Aquí. Donde todo me conecta. ¿Verdad? Un stop a este 110, que es del fío pequeño. Aquí. Y un profit al menos 27. Buscando el 3 a 1. Y en el menos 27 son más parciales. ¿Listo? Eso es lo que... Lo que plantearía para el oro. Voy a empezar a ver cómo baja. Y en esa bajada vamos a ver si puedo trazar un nuevo Fibonacci que me conecte a la zona de llegada. ¿Listo? Por el momento no pongo la orden. Necesito esperar a que baje un poquito. Continúo con esa posición al sistema. Eurogen. Mírenlo cómo explota nuevamente hacia arriba. Viene nuevamente y ¡pum! Da el movimiento hacia arriba. Quiere, quiere. Pone arriba, abajo, arriba, abajo. Patrón M. Y arranca con toda. Vamos a ver qué reacción puede tener. En estos niveles. La idea era buscar más o menos que esto sucediera. Vamos a ver si aquí el precio termina superando esto. Pareciera que rompe. Y nuevamente movimiento alcista. Euro neocelandés. Movimiento bajista claro. Solamente puedo pasar el Fibon más larguito. Hago aquí esto. Y ya. Euro UD. Mírenlo cómo está de bonito. Hace más alto, más alto. Tiene de reaccionar. Toca la zona. Y en esa zona yo tengo una línea de contratendencia. La línea de contratendencia necesito que se rompa. ¿Sí? Lo que está sucediendo de momento. Entonces. Si esa línea de contratendencia se termina rompiendo. Así como se está rompiendo. Pues entonces. Yo buscaría un retroceso para comprar. En el Euro UD. ¿Listo? Ahora. Miren que las noticias favorecen el tipo de posición de este momento. ¿Por qué? Porque si notamos que la UD puede caer en la noche. Pues el Euro UD comenzaría a subir. El australiano perdería fuerza frente a las demás monedas. Y bueno. Estaría más o menos así. Era lo que habíamos planteado. ¿No? ¿Dónde estaba? La balanza comercial. Aquí está. Negativa. Muy negativa. En Australia. Producto interior bruto. Muy negativo. Y. La decisión de tipo de interés. Pues se mantiene igual. Esa empresa no afectaría mucho. Entonces. Aumentaría aquí el Euro UD. Esperando que rompa. Retroceda. Y tomo el trade. ¿Listo? ¿Por qué? Porque miren. Esto es. Súper clave. Aquí también el precio rompió el 78. Es una cuestión muy importante. Hay que revisar esto. Porque puede venir aquí. Y nuevamente girar. Hay que tenerlo entre ojos eso. El EuroCat. Está en una zona de compras bastante interesante. Vamos a ver si posiblemente arranca hacia arriba. Necesito que haga un alto más alto. Yo mostraba. Aquí la evidencia. De la mano fuerte. Después de sacar a todo el mundo compras y compras. Saca a todo el mundo. ¿Sí? Y miren. Miren. Miren lo bonito de. Identificar. Yo digo que la manipulación no es mala. Lo malo es no saber identificar. Miren el movimiento bajista en esta vela potentísima. Y luego. Boom. Muchas compras en esta zona. ¿Ven? Miren aquí. El volumen es súper súper relevante. Con un poquito de divergencia y tal. Y miren que lo que hace el precio comienza a subir. Rompe la línea de contratendencia. Retestida. Y arranca hacia arriba. O sea. Es demasiado evidente lo que está haciendo el precio. Entonces. Es un punto de sacada de gente. Para mí. Mirenlo. Hombro. Cabeza. Hombro invertido. Y podemos tomar un trade en compra. Es la mejor opción que tenemos para el Eurocard. Nueva Zelanda es dólar. Continúa con su movimiento. Así está bastante, bastante fuerte. Nada que dar retrocesos. O sea. Nada que hacer. Llegó a 127. Llegó a 161.8. Y pum. El precio ahí para. Perfecto. Nueva Zelanda es CAT. En la misma situación. Aquí para. Miren el nivel que se encuentra. De asistencia. Soporte. Pum. Ahí para el precio. Pero no tengo nada. Nueva Zelanda es yen. Se mete nuevamente en el movimiento alcista. CAT yen. Tenía una configuración de Fibonacci en esa zona. Aquí. Y miren como el precio reacciona. Rebota. Y bueno. Boom. Miren lo bonito de esto. Ayer abre el precio. Estas son operaciones que normalmente suceden a la apertura del precio. Aquí el precio abre. Hacia el tomo asalto. Muy simple lo que se tiene que hacer. Fibonacci abajo arriba. 61.78. Nivel de soporte o resistencia estaba aquí. Boom. Derechito el profit. ¿Listo? Entonces. Son oportunidades. Oportunidades que van una y otra vez. Y el US30. Finalmente. Marca tiempo diario. Sigue súper súper alcista. Llegando a menos 27. Puede que pierda fuerza aquí. Hacen un mejor proceso. El petróleo. Perdiendo fuerza. Pero sigue alcista. Y el USECO. Finalmente por fin termina rompiendo la línea de contratendencia. Patrón hombro. Cabeza. Hombros. Esperamos un repunte esta semana. Para empezar el movimiento de descens. ¿Listo? Bitcoin sigue alcista. Sin ningún problema. Por aquí tenía una contratendencia que se la lleva. O sea que su movimiento alcista podría continuar. Es muy importante ver esto. Miren que nosotros tenemos siempre el mismo sistema. Una y otra y otra vez en el mismo sistema. Le diría que ustedes puedan hacer esto una y otra vez de la misma manera. ¿Qué es lo que va a lograr que ustedes tengan la consistencia? Simplemente la confianza que tengan ustedes en el sistema. Para eso simplemente necesitan practicar. Tener muy claro lo que van a hacer. Y ya. Afortunadamente la semana pasada pudieron aprovechar varias personas. Nuestra oferta, el Digital Lobby, era el Hot Sale. Está en 79 dólares. Está realmente muy económica. El Full Access con Fetico. Pues bueno. Ustedes ya ahorita pueden comprar su membresía nuevamente si desean. Para poder aprender todo esto en nuestra plataforma digital. Ya está nuevamente su full price. Se acabaron las inscripciones el viernes a 79 dólares. Se acabaron los cupos. Y ya hay personas nuevamente comprando a 409 dólares el Full Access. Listo. Para que no se lo pierdan ahí. Para que tengan la oportunidad. En este momento me encuentro en Bogotá. En el NH Collection Teleport. Aquí transmitiéndoles para que ustedes puedan aprender. En este momento pues ya me voy a ir a desayunar. Y bueno. Subo el videíto. Espero que esta semana todas las personas de Bogotá las puedan aprovechar. Y la próxima semana transmitiendo desde Barranquilla. Barranquilla. Listo. Entonces. Ahí nos vemos. Un saludito para todos. Mi nombre es Andrés Úñiga. Compártanlo si creen que este video les parece servir a las demás personas. Ya saben. Por favor. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Activen las alertas. Para que no se pierdan nada de lo que nosotros estamos trabajando. Y nos vemos el miércoles a las 8 de la mañana por Facebook Live. Para darle continuidad a los análisis que veníamos haciendo. Un saludito para todos. Chau, chau.